¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Mis amigos! ¡Hola a todos nuestros amigos, seguidores! ¡Un cariño! ¡Van a Javi, amigo! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Maidín! ¡Para todos los organizadores! ¡Salud! ¡Buenos días a todos! ¡Feliz cumpleaños, Cristian Maidín! ¡Para mi amigo, Rodrigo Tapari! Quisiera morir de una buena pena Porque solo te amaste me trajo un roble A través del vaso no miro sufrir Las ganas de verte no se van con nada ¡Y otra vez! Tengo tanta prisa de ir a buscarte creer Digo, me abre piel, tú me agarras un coraje Fue la defención más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido ¡Vamos! ¡Vamos! Y me cancelé Tus amos de pena A los cuantos tragos Y olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiero volver Mejor ¡Que no vuelva! ¡Y otra vez! Porque ya no quiero Saber que en su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo queriendo Porque como un loco La sigo pidiendo La sigo queriendo Si mi amor Sabes que aún yo sigo queriendo Corazón Banda Cavi Para todos nuestros amigos Porque tú dices Y dices Para todos nuestros bailarines Las manitos arriba a todos Banda Cavi Sonando en vivo Y yo Otra vez ¡Venga! 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 Me gustan tus ojos Me gustan tu olor Me aloca Me aloca el rote de tu piel Tu presente y tu ayer Me gustan Me gustan todos Como me gustan De ti Me gustan tus manos Cuando te salgo Y su amor Tú no tenés León de pensar Que pudieras Pumbrar Tu alma Tu alma Me gusta Como me gusta De ti Me gustan Pensando Que me quieres Soñar Soñar Que se vienzo El macho Rube Mis placeres Me gusta Todo Como me gusta De ti Me gusta Amanecer Pensando Que me quieres Soñar Que se vienzo El macho Rube Mis placeres Me gusta Todo Como me gusta De ti De ti ¡Eso! Arriba, arriba Para nuestros amigos Claro que sí Para los vecinos Un saludo Para nadie Mi amigo Un cariño Para todos ustedes Y el amigo El Terry Esto será Todo y ser Las manitos Las manitos Arriba Todos Cuando acabe Para ustedes Otra vez Los amigos De Charada Arriba Todos Los amigos De Silvina Los amigos De Cansemos Cantamos Y dicen Comienzo en ti Pasó la noche Y estoy tan solo Otra vez En nuestra cama Corazón herido Corazón descansado Y en este momento Están como Que no te enviamos Y otra vez Sus caricias Tus besos Dejarse Cuando más recuerda Te rincen Y saben ¿Qué hacer? ¡Vamos! Que sueño Sin él Que a quien Soy yo Que sufres Por ella Sin tuyo Que se mueren De amor Por ella Soy yo Que sueño Por ella Sin tuyo Que sufres Por ella Sin tuyo Pero quien ama Sin tuyo Suyo Suyo ¡Vamos! Arriba, arriba Saludito para la gente De Cansego Atención Un asantero 088 Un asantero Está en el camino Por favor Que lo saquen Que están queriendo salir 088 Un asantero Las manitos Las manitos Arriba El amigo Se va a partir Vamos a pletillo ¡Vamos! ¡Claro que sí! Para mis dos amores Verónica y Tamara Que están ahí ¡Claro! ¡Para que te muevas! ¡Para la gente linda De las oreñas ¡Para arriba! Hermoso campo Silvina ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Para cárcel! ¡Para la gente de San Rimento! ¡Para la gente de San Rimento! ¡Eso! ¡Para la familia Césped! ¿Quién más tiene de mí? ¡Para la familia Césped! 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 Con ti, de tu gran pasión ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Con finanzas de mi ¿Cómo? Con momentos Son los años Enseñadores ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Con finanzas de mi Pero no me arrepiento Si cada momento Me hiciste feliz Me hiciste feliz Arriba, arriba Para el negro moreno que está bailando Para un gran amigo Emilio Pérez Un gran amigo para usted Para todos los enamorados Un saludo para todos Las parejitas enamoradas La gente de Charata Mi amigo Daniel ¡Claro que sí! Canción para ustedes Me preguntan Si es que hago un extraño ¿Y todo? Si tú me contestes que sí ¿Y otra vez? Le dije que hizo adiós Y hizo tanto daño Que no me acostumbró Que no me acostumbró A vivir sin ti ¿Cómo dice? Le dije que hizo adiós Y hizo tanto daño Que no me acostumbró A vivir sin ti Las manitos arriba ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! hizo tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti y otra vez le dije que hizo adiós hizo tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti me aconseja que vayas a buscarte eso así que yo voy a pedirte el cerebro sabonía bailamos le dije que pareces un poco tarde que cambió que duelo en su corazón y otra vez le dije que pareces un poco tarde que cambió que duelo en su corazón y te vi con él y de la mano con eso te dio y me correspondías eso que perdiste en sus brazos estáis hablando aquella canción que era mi preferida en este ángel rincón pude verle feliz comprendí que tu amor siempre perdí este ángel rincón pude verle feliz para siempre perdí van a siempre perdí sí señor un saludo cordial de toda la banda para Belén y Bañe con cariño allá mi amiga que está al costadito para usted señorita con mucho amor banda y mi amigo chapo guía como siempre pinta mailí para mi amigo el angelito chavalito 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 Recorrido Para la familia Seguela Barrio El Flayón Un saludo Sí señor Para todos nuestros amigos Para el amigo Y su fan que anda bailando Sí señor Seguimos las jodas Seguimos las pistas Seguimos en el cumple En la pista Maylin Para todos nuestros amigos Bailarines Esto dice Banda Cavi Muy bien Rico Hoy que se hablaste Hoy que te quiero Y te has ganado de vida Que te conmigo Que te conmigo Echar a una luz Que me salve a Dios Que me andaba a lo mejor Y no olvidaba el pecho Y silencio Me chaste a llorar Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí viejos Con lo de mi corazón De amor Era tu miedo Que lo que me daba Por el amor Me estaba en mis brazos Me sentí en el problema Feliz Y me besé Y me besé Y los labios Y miré a mi mundo Si no hablas Solo a ti En mi gracia Adiós Los ángeles lloran Hoy nos suben A perder los ojos Que me andaba a la luz Y me besé Y me besé Lloran También Y te pide Perdón Porque No me culpo Porque eres un culo Agacho Gran Un ángel Si Para todos los ángeles Esta noche Un cariño Para todas Claro que si Vanda caben Vivo Para todos los amigos Colegas, músicos Un saludo Para el tío Sefe Con cariño La banda caben Escucha amor Soy Para el enemigo El grigo Digo ¿Por qué crees que diga Que eres tú Mira a mi amor Si sangre viene Si sangre viene Y nunca No me dice ¿Por qué crees que diga? Si fuiste tú La que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Y te ignoré Esta vez Ya te olvidé Aléjate de mí No quieras volver a 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 mí Si tú cagabrón De Buenos Aires Bueno, sería un contenido Guion Chau Y si no, hasta temo yo y día, voy a ver como dice Siempre conmigo vida mía, dándome lo mejor de tu granito amor Transformando en horas de alegría, nace mi amor Yo voy a aquel que siempre siente, y lucharé por ti, porque estás muy feliz Mientras tanto tomas esta rosa, y confes pensando en ti Sí, claro que sí, para mi amigo Mocoroni y sus familiares de Buenos Aires que están presentes esta noche Un saludo, claro que sí, por allá, para ustedes, para mi amigo Franco Ceja que anda por ahí La onda que me pondré Baila, baila, baila Rico Mi amigo Tirri, los amigos de Buenos Aires, ¿eh? Los amigos de Garceros, ahí estamos Hermoso campo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te llamo Te llamo Para decirte que me manso Para decirte que te amo Y yo no puedo tanto Te llamo Perdona si te he tratado Y yo no puedo tanto Y yo no puedo tanto Y yo no puedo tanto por mi amor, cual sea el motivo de tu engaño, a la vez no me viene el corazón, y ya no sé todo, por eso hoy mismo yo me lo voy, amor de treno es un problema, amor del vuelo es entre dos y otra vez para mi amiga Priscila un saludo claro que sí, bueno, para todos los amigos, con cariño Bailando, bailando, bailando para el amigo Yati y Carmen, el saludo, ahí estamos ¡Fuego arriba! ¡Arriba! ¡Arriba chicos! ¡Arriba todos! ¡Seguimos bailando en la fiesta, en el cumple de la pista Maylin! ¡Arriba todos! para mi amigo el coqui claro que sí, para usted señor con cariño ¡Arriba todos! 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 Me cansé de vivir con tanta soledad Soportar tu atención, de pedirte más amor tontos Me cansé de aguantar, tontos, de soportar tu atención, de tu corazón Esta es mi decisión Hoy te voy a dejar ¿Vale? ¡acordice! Estuve mas llanto a tarde Para perderte el perdón Pues tanto me descuidaste, es un ganario Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste, es un ser mi marido Mi último adiós, mi último adiós Arriba, 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 allá ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Arriba 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 Hola, pero muy buenas noches a todos Arriba 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 Parabえ